Estábamos revisando qué factores de riesgo tenía esta paciente que tenía anemia plástica para haber tenido la trombosis. Entonces, ahora que se presentan el caso de que una semana después de que se hospitaliza, hace la trombosis y se le inicia aparentemente el anasol y la ciclosporina. Hay casos de que han reportado pacientes que se trombosan con anemia plástica y la mayoría de los reportes, porque son reportes de casos, hablan de que algunos pacientes tienen la clona HPN, esa es una. Otra es que pueden hacer trombosis asociada al anasol o pueden hacer trombosis por la ciclosporina. Nosotros decíamos, ¿por qué ciclosporina? Y entonces, con ciclosporina describen tres mecanismos que al darle ciclosporina pueden trombosarse a los pacientes. Es que se puede activar el sistema de renina y geotensina aldosterona, esa es una, por el uso de la ciclosporina. Y que puede haber cambios endoteliales por disminución en la prostaciclina y aumento en el tromboxano. Entonces, esos son también factores de por qué el uso de la ciclosporina podría también favorecer la trombosis en estos pacientes. Y, pues, llama la atención que esta paciente, pues, una semana después de que se ingresa al hospital con tratamiento de anasol y ciclosporina, hace la trombosis. Y también lo más curioso es que en estos pacientes con anemia plástica, se pueden trombosar asociado al uso de, o a la transfusión de plaquetas. La transfusión de plaquetas también han descrito que como factor de riesgo para tener trombosis en este tipo de pacientes con anemia plástica. Entonces, pues, en general, la trombocitopenia no protege de trombosis. Ha habido casos de que tenemos pacientes con trombocitopenia y hacen trombosis. Entonces, no es que tener la idea de que porque tiene trombosis de plaquetas no se va a trombosar. Sí se puede trombosar, dependiendo también de los factores de riesgo extra que también se presenten en el paciente. Vamos a hacer eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tres preguntas. Agradecemos a todas las personas que siguieron esta sesión en línea. Tenemos tres preguntas en línea. La primera es la hace Xochiquetzal y dice, es justamente para el caso clínico, ¿por qué no se intentó trasplante de médula ósea en este paciente? Y hace una siguiente pregunta de por qué realizan resistencia a la proteína C, pero pone reactiva inmediatamente después de la trombosis. El resultado no es confiable. La proteína C no es la reactiva. Yo creo que ahí haría una aclaración. Es la proteína C activada, pero son dos preguntas para el caso clínico. Bueno, en cuanto a la primera, pues la paciente ya está en protocolo de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Al final la sesión lo comenté. Y en cuanto a la segunda pregunta, fue prácticamente el protocolo que nosotros tenemos, tanto de proteína, resistencia a la proteína C activada, pero sabedores de que se van a repetir los estudios posteriormente. Aunque, bueno, una de las causas que nosotros adjudicamos al evento trombótico es precisamente a la clona de hemoglobinuria paroxística nocturna. Otra pregunta es para el doctor Díaz Ramírez, JJKi. Pregunta. ¿Hay determinación de diferentes concentraciones de oxígeno según modelos de aviones y líneas aéreas? Sí, pero generalmente todos emplean la misma tecnología para la recombinación del aire y para la saturación de oxígeno del aire controlado en la cabina. Entonces, generalmente es una saturación de alrededor del 90 al 92 por ciento que ya se está mejorando con la serie actual del Dreamliner, que es la nueva tecnología que se está introduciendo también para mejorar las condiciones de cabina que se parezcan más a las condiciones sobre el nivel del mar y, por otro lado, para mejorar los trastornos del ciclo circadiano, que tiene que ver con los trastornos del sueño. Pero, por supuesto, que esto tiene mucho que ver también con el uso de combustible. Entonces, a mayor uso de combustible mejor vamos a tener controlada la cabina de avión y mejor, menor impacto en la saturación de oxígeno. Pero bueno, eso todavía falta, desarrollar la tecnología para estar a nivel del mar. Muchas gracias. Con esta última pregunta terminamos la sesión de preguntas y respuestas de la mesa redonda. Les agradezco mucho la presencia, les agradezco mucho su presencia en línea. Van a… entrego las constancias e inmediatamente después van a tener algunos comentarios. Les avisamos ahí un solo ganador con tres respuestas correctas. ¿Por qué las sesiones son en miércoles? Porque existía el antecedente de los miércoles hematológicos que fundó el doctor Sánchez Medal y él se reunía con sus colegas hematólogos para discutir los casos. Entonces, por eso nosotros conservamos esa tradición. La segunda mujer presidente de la AME fue la doctora Soledad Córdoba Caballero, quien presidió la AME de 1989 a 91. Previamente había sido la doctora Elba Trueba y actualmente nuestra presidenta, la doctora Berges. Son las tres mujeres que habíamos tenido en la AME, los cuales cumplimos 60 años y estamos muy orgullosos de participar nosotros de este magno evento. ¿Y quién sugirió el nombre de la AME? Pues fue uno de los presidentes también de AME. Es el doctor Rubén Lísquer, quien da el nombre de la agrupación mexicana, ya que el de asociación ya estaba previamente ocupado. Entonces, hay un solo ganador que tiene tres respuestas correctas, que es Martín Grimm-Gram Guzmán. Y dimos otros cinco segundos lugares, María Guadalupe León, Hernández Piña, Betsaida Aguilar, Karen Peyón y Gustavo Johnny Blas. Entonces, si quieren, pasen y les damos sus boletos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que fue un éxito esta sesión nacional, con profesores nacionales, residentes, y hubo muchísima asistencia, tanto personal como en línea. Entonces, no nos queda más que agradecerles y ofrecerles ahora, pues, un ambiguo para que pasemos un rato recordando viejos tiempos. Muchas gracias. 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 Gracias.